Hola, espero que estén muy bien. Puedes esperarme tantito nada más para ver si se hace la conexión correcta, porque hace rato lo estaba intentando y no se pudo. Ahí está, ahora sí. Hola, espero que estén muy bien. Este video es para platicarles cómo va la situación en el país después del sismo que sacudió a México el martes pasado y también para platicarles que no solamente la Ciudad de México es la que necesita ayuda, también son muchos otros estados en nuestro país los que tienen afectaciones, los que tuvieron pérdidas materiales y lamentablemente también pérdidas humanas. Hasta el momento, hoy viernes por la mañana Protección Civil dio cifras preliminares de las personas que han muerto. Les voy a compartir estas cifras para que dimensionemos la magnitud de lo que ha sucedido en nuestro país. En la Ciudad de México van 148 personas fallecidas, también en Morelos otras 73, en Puebla 45, en Guerrero 6 personas más, en el Estado de México 13 y en Oaxaca 1. Esto, les repito, son cifras preliminares y lamentablemente se espera que aumenten debido a que aún se sigue buscando gente debajo de los escombros. Entonces, aproximadamente van cerca de 300 personas que lamentablemente perdieron la vida debido al sismo que sacudió a nuestro país y es por eso que es muy importante, súper importante que nosotros como mexicanos estemos conscientes de esto y seamos conscientes de que lo que sucedió no solamente afectó a la capital de nuestro país, sino también a otros estados como los que les acabo de mencionar. ¿Cómo ayudar? Yo sé que vivimos en un país centralizado, que la mayoría de las noticias que tenemos son sobre la Ciudad de México, que la mayoría de la ayuda que se está o que se estaba mandando en días pasados o en horas pasadas iba hacia la Ciudad de México, pero sí hay formas para que nuestra ayuda, ya sea de comida, de medicina, de ropa, de dinero, de herramientas, llegue a los otros estados. Alguien, no sé quién sea, pero de verdad le aplaudo a esa persona, hizo un sitio en internet que se llama comoayudar.mx. Si aún no lo visitan, si aún no lo han escuchado, háganlo. Se lo repito, comoayudar.mx. Y ahí viene un listado de cómo ayudar justo en estos estados que fueron afectados desde donde estén ustedes. Hay un listado impresionante de albergues, de centros de acopio, de lugares oficiales, de instituciones oficiales, pero también los independientes que están en Guadalajara, que están en Monterrey, que están en Celaya y que están en una infinidad de ciudades diferentes. Ustedes búsquenlo. Ahí pueden ustedes incluso filtrar si ustedes quieren ayudar con dinero, con comida, con medicina. Todo eso se puede hacer en este sitio que se llama comoayudar.mx. Ahora, ¿cómo está la situación en los estados también afectados por el sismo? Empiezo con Morelos, que hoy ha sido un tema muy delicado el tema de Morelos. La ciudad o el municipio más afectado es Jocutla. Es uno de los municipios que prácticamente se cayó y que la ayuda apenas está llegando. Si hay ayuda, hay que decirlo, pero que se está tardando un poco más en llegar debido a que, bueno, pues hay que transportarla también, ¿no? En este estado de Morelos, cuyo gobierno está encabezado por Graco Ramírez, que ahorita vamos a platicar de él, hay 10.000 viviendas afectadas y si están ustedes en la Ciudad de México, desde Six Flags están saliendo camiones con ayuda para Morelos. También hay otros albergues, también hay otros centros de acopio en la Ciudad de México que ya, como hay mucha ayuda ahí, hay muchos víveres, la están mandando a Morelos, pero específicamente en Six Flags. Si ustedes quieren ya tener un lugar seguro, ahí pueden acudir. Lo que sucedió hoy y lo que ha sucedido en las últimas horas en el tema de Morelos es que se está denunciando que los camiones, los trailers e incluso los aviones que están llegando con ayuda están siendo interceptados por el gobierno. Es por eso que los ciudadanos piden que si llevan ayuda no la lleven directamente al DIF de este estado como se había estado pidiendo, sino que se vaya a entregar directamente a las comunidades afectadas. Este no es un momento para estar politizando los asuntos y decir yo, Graco Ramírez, o yo, gobierno del estado de Morelos, o yo, partido, lo que sea. No es el momento para estar haciendo eso, es el momento en el que la gente tiene una necesidad real de comer, de vestirse, de tener un techo. Entonces, allá en Morelos, de verdad, muchísimos ánimos. Sabemos que la ayuda va a seguir llegando y ustedes busquen la manera también de que podamos, podamos estarles ayudando, difundiendo información sobre lo que sucede allá en Morelos. Y Graco Ramírez, por favor, deja de hacer este tipo de cosas que no ayudan en nada. Ahora, en Puebla. Puebla, ¿qué está pasando? Puebla está encabezado por Antonio Gali y ahí el municipio más afectado es uno que se llama Izuca, que a lo mejor ustedes ni siquiera han escuchado en estos momentos o en las noticias, pero existe y está muy, muy destruido. Ahí las zonas más afectadas, según el gobernador y el presidente Enrique Peña Nieto, que también estuvo por allá, son la zona centro, la zona mixteca y Atlixco. Entonces, acá en la Ciudad de México, sí, definitivamente llegó mucha ayuda y entonces ahora, incluso aquí mismo en la ciudad, se está llevando a otros estados. Entonces, hay que ver la manera a través de este sitio o a través de centros de acopio en la Ciudad de México para que llegue a Puebla. Y pasó lo que no queríamos que pasara justo. Se nos está olvidando o a muchas personas se le está dejando de aparecer en su radar el sur del país, el cual no fue afectado por este sismo del 19 de septiembre, pero sí por el sismo del 7 de septiembre que sucedió hace dos semanas. Justo era el miedo que tenían estas comunidades, Juchitán, otros municipios de estos estados que decían, es que ahorita sí, todo el mundo habla de nosotros, sí, nos están mandando ayuda, pero en el momento que pase otra cosa, como suele suceder en México, pues ya no nos van a pelar. Entonces, que no se nos olvide que también nuestros hermanos del sur necesitan ayuda. En Chiapas van 54 mil viviendas afectadas. Imaginen esto, 54 mil casas, viviendas que tienen a la gente afuera, durmiendo en la calle. Y en Oaxaca, 31 mil viviendas afectadas. ¿Cómo ayudar acá? ¿Cómo ayudar? Hay en Oaxaca específicamente, ahí se están haciendo muchas cosas para que la gente pueda ayudar y están pidiendo voluntarios. Si tú eres joven, si tienes ganas de ir, si puedes cargar, si tienes experiencia en carpintería, si sabes cómo ponerte a la roca porque están construyendo casas, o simplemente tienes muchas ganas de ir y de aprender, manda un correo a cadena arroba cadena punto NG O. Te lo repito, cadena arroba cadena punto NG O. Y ahí están buscando voluntarios para llevarlos a Oaxaca. También la aerolínea Aeromar. Aeromar está transportando toda la ayuda, ya sean víveres, artículos de limpieza, artículos de aseo personal, ropa, medicina, cobijas, toldos, lonas, casas, material para construir, lo está transportando Aeromar. Si en tu ciudad hay un aeropuerto, ve, ve y acude al módulo de Aeromar y di que quieres mandar esa ayuda y ellos la van a mandar por ti gratuitamente. Entonces, eso es muy importante. Algo que están pidiendo muchísimo ya en el sur del país es que no hay casas. La gente está durmiendo en la calle, de verdad. La gente está durmiendo en la calle. Entonces, en Costco, en estas tiendas, están vendiendo unos toldos, unas carpas que están acondicionando para que la gente tenga, pues, al menos un techo donde dormir durante las noches. ¿Cómo pueden buscar estas carpas? Ustedes pueden ir a esta tienda, que se llama Costco, y preguntan por el artículo 781893. Otra vez, el artículo 78781893. Es muy importante. Si tienen la posibilidad de mandar estos toldos, están haciendo muchísima ayuda para muchísimas familias, niños, madres, embarazadas. Y eso, ahorita que digo embarazadas, es muy importante. En los estados se están necesitando medicamento para las mujeres, perdón, para las personas con diabetes. Se están necesitando medicamento para personas con diabetes. Y para las mujeres embarazadas, también se está pidiendo ayuda. Y para los bebés recién nacidos, pañales. Si por ahí no habían escuchado que se necesitaban pañales, aparte de toallas sanitarias, toallitas húmedas, papel higiénico, todo esto, pañales. Porque también hay muchos bebés que necesitan apoyo en estos momentos. Básicamente, esto es lo que les quería comentar, la situación que se está viviendo. No solamente quiero hacer mucho énfasis y mucho hincapié en esto en la Ciudad de México, sino también en otros seis estados en nuestro país que necesitan nuestra ayuda. Y algo que es importante y que también les quiero contar es que no estamos solos. El mundo no nos ha dejado solos. ¿Por qué? Porque el mundo volteó a ver a México y dijo están en un problema, están teniendo una zona de desastre y están enviando ayuda. En este momento ya en el país se encuentran brigadistas de Japón, de Israel, de Estados Unidos, de España, de Honduras, de Panamá, de Colombia, de Ecuador, de El Salvador, de Venezuela y de Chile. Todos estos países que les acabo de mencionar enviaron ayuda, enviaron a brigadistas para seguir ayudando, sacando y buscando gente abajo de los escombros. Y claro, esto también ha mandado también a perritos, perritos de rescate. Estos animales que han sido tan sonados, tan famosos y tan queridos en este momento difícil en nuestro país. Todos estos equipos ya se encuentran acá y también por ahí se está pidiendo ayuda a todas las personas que sepan hablar idiomas como japonés, ruso, alemán, que no son tan comunes como el inglés, que a lo mejor muchos mexicanos hablamos, que busquen también cómo ayudar como traductores. En general, esto es lo que está sucediendo, esto es lo que se necesita, busquen la manera de cómo ayudar porque esta es apenas la primera etapa. Esta es la etapa número uno después del desastre y viene la etapa número dos que será la de reconstrucción y se seguirá necesitando mucha ayuda para levantar casas como es el caso ahora de Chiapas y de Oaxaca. Entonces, ya para finalizar y para despedirme, busquen este sitio comoayudar.mx y ahí de verdad, si no saben a dónde ir, con quién ir, qué llevar, ahí les van a resolver sus dudas. Muchísimas gracias y les seguiremos informando acá en Mientras Tanto en México, en nuestro sitio web www.mientrastantomexico.mx y en todas nuestras redes sociales qué está pasando, qué se necesita y qué podemos hacer como sociedad. Que estén muy bien. Gracias. Gracias.